La Comunidad de la Vida Cuando yo empecé a venir a esta zona, bueno, yo no quiero aquí hacerme la... qué sé mucho de Nueva York desde mucho tiempo, pero llevo viniendo unos cuantos años. Entonces llevo viniendo desde el año 90, 91. Entonces nosotros, claro, veníamos por aquí a pasear por esta zona y verdaderamente era la zona del empaquetado de la carne, ¿no? Ahora sigue siéndolo, hay muchos sitios. Espera que voy a ver ese escaparate, tú me sigues, ¿no? Sí, sí. Pero claro, como veis, se ha llenado todo de sitios de moda, etc. Pues, mira, si es de verdad, no me digas que no es genial. Es este tipo de cosas que me parecen irrepetibles. Pensé que era una figurita. Qué bonito. Y vivir en una tienda de muebles. Yo cuando era pequeña me imaginaba que se olvidaban de mí y me quedaba dentro del corte inglés. Y era como mi sueño, tirarme en las camas, poner los trajes, vivir en esos salones que me parecían la pera, ¿no? Pues claro, fíjate, él está cumpliendo mi sueño infantil. Un sueño perruno. Un sueño perruno. Mira, Chipi se habría meado ya por todas las patas estas. Aquí estaba Florán. Qué pena, ¿verdad? Aquí hicimos nuestra amistad más sólida. Xavi. Mira qué bonito el cartel, todo. Y aquí había unas mesitas. Y era tan tranquilo estar aquí en verano. Bueno, pues murió de éxito porque tenía muchísima gente. Pero como vienen todas estas firmas internacionales, que cada vez les tengo más manía. Y entonces se instalan el pijismo en todos estos barrios y realmente se comen la autenticidad, ¿no? Y entonces, aunque, en fin, los que conocen Nueva York ya lo saben, pero los que no lo conocen, aunque todo esto parezca que está muy descuidado, etc., es lo más caro de Nueva York, ¿no? Tu madre organizaba aquí un servicio de limpieza, ¿no? Decía, pero esto qué es, hombre, esto qué es. Ya no te digo, mi suegra. Y de mierda. No te digo, no. Y de mierda. Y de mierda.